Estas son las runas que más se utilizan con herrera en la edad de fe ahora mismo, ¿vale? Inspiración, cleptomanía, cleptomanía, que diga, calzado mágico, entrega de galletas, hipersplicacia cósmica, y luego de secundarias, brujería, banda de maná y trascendencia, y luego de aspectos, tengo herrera de recreativa, guardián de las estrellas, voy a pillarme guardián de las estrellas, que es súper baronil, muy de machote, ah, no, es verdad, luego tengo también la de TPA, la del dedito, para nada más esta, vamos a tener guardián de las estrellas, vamos a ver qué tal, es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con el real ADC, vamos a ver qué tal, chicos, vale, os dejo las runas en la descripción, en un link, como siempre, y pues nada, estoy aquí con Euphoric en bot, así que nada, vamos a ver qué tal, eh, Yasuo está solo, ¿qué? Se le ha quedado fecado al otro, no no entonces no puseo vas a decir que pierdan minions no voy a pusear vale pues mira ya esta ah vale que coño hay esas junglas si lo que pasa es que es que hay dos junglas ay que son dos junglas que coño ah he visto eso hay gente que lo hace lo de incluso ir en mid con dos personas y esas mierdas con un smile y no se que si lo estoy viendo mucho eh últimamente es una cosa que yo lo vi al menos en lo del uy casi pierdo gordo madre que dios que han le dado eh te ha gustado eh te ha gustado tengo genial eh como la ultima vez que que cabrona hizo flash es que como justo escuchaba lo dejo y no lo hace nos subimos dos Qs de primeras vale bueno de primeras nos subimos la Q la E y luego otra vez la Q ya la cuarta el cuarto nivel ya entonces la W es increíble pero aquí le llegas a dar están más muertos que yo que se vale y que lo va a quedar Hay mucha gente que lo de pillarse lágrimas de primeras No lo suele hacer También depende de cómo vaya la partida, ¿vale? Si estáis debajo de vuestra torre, pues entonces no, no Si os están jodiendo algo ¡Oh! ¡Una! ¡Está venido arriba! ¡Un poco! ¡Me ha muerto! ¿Qué? ¿Coño? Joder, qué pena Creo que falló un básico, en plan de De esto de que das un básico te muevas muy rápido y al final ¡Oh! ¡Muy buena! Vale, buena La puta es que no me lleva para esto ¡Mierda! Bueno, mira, me llega para... Pero es que, joder, voy a perder el mazo de... Vale, da igual Vale, son dos ADs, así que hay que irá que no Vale, ya sabéis que el early de real es un poco mierda Me habría puesto pierna y brillo de primera, más bien, pero bueno, no pasa nada Y eso, y lo que os iba a decir que con clarividencia Ya me lo he ido por ti Con clarividencia Ah, no, cleptomanía Claro, es que con cleptomanía Pues tampoco hace tanta, tanta falta lo de la lágrima de primeras Sí que es verdad que está bien Ya, ya, ya lo he visto Sí que es verdad que es para ir aumentando lo de la bonificación y eso Una campanita Hasta luego Hasta luego Ahí he tanqueado un poquillo a los Minions para que no llegas en la torre ¡No quieren una! ¡No quieren una! ¡Uy! ¡Fuck! ¡Qué que la gente pasa! ¡Tarán! ¡Ah, qué está esperando! No, al menos tengo una asista Así que ya solo por eso Me renta ¡Uy! Se me fue ese básico ¡Mierda! ¡Uy! Me iba a mover Me iba a mover Ya, tranquila Joder Sí que ha gritado Eh, no La abilación La habrá pegada ya, mierda Eh, intenta guardar ¡Oh, hostia! Guardia, por favor ¡Ah, cabrón! Con eso tenía... ¡Lol! ¡Qué coño! He hecho la E y me queda como pillado ¡Qué mierda! ¡No! ¡No, vamos! Vale, está bien Bueno Ahora me cojo la taza Ve, yo creo que se me está yendo Es que tengo un ratón Que son de pilas Y no me lo da una mierda Pero bueno Hasta que lo cambie Y claro, creo que las pilas se me están acabando A ver, es que a veces me cago un poquillo pillado en el ratoncillo Eh, viene, viene Eso, vale Va Hostia Tengo ulti, eh Vale, buena No me han dejado hacer Tenía que haberlo tirado antes Pero bueno, han pasado Ah, le ha dado Vale, buena Muy buena Es lo malo de real Real en early es un poquillo plof Pero bueno, no pasa nada Porque luego ya Se vuelve más durillo Así que no pasa nada, chicos Tengo la ulti, eh Vale, he tirado la ulti, eh Justo aquí Haz que vuelves Toma ¡Bien! Vale, salió bien, salió bien Hostia, Malzahar La verdad es que tienen un equipo Hostia, jodidísimo Entre la ulti de Sejuani La ulti de Malzahar Que diga Y mi sobrina llorando ya Son unas ultis bestiales No están saliendo los dientes Eso es Uy, coño Se me pasó a mí Joder, creí que iba a pasarse a un ¡Joder! Coño, los bichos La hostia Madre, niño Que de hostias ¿Va con mis cosas? Me quedé solo Nadie me quiere Y solo Hostia Joder, susto me ha dado, coño Voy por detrás Nada, fallo mío O te mueres No, sí Digo, creo que me salvo Nada, claro, no he tenido la E Me he quedado en dos segundos Para la E La he tenido y la E se la habría hecho Putana No creo que la usé antes Ay, qué pena Joder, estoy con... Estoy en la mierda, eh Estaba solo ¿Qué pasa por estar solo? Joder, pues haberme bajado, cabrona Pues haberte tirado para atrás Ha hecho flash, en el tío Hizo flash De estar aquí a estar aquí Por eso haber hecho flash Eh, mira Mira ¿Y dónde lo ha gastado? ¿Por qué lo gastan? Tengo ulti, eh He tirado una ulti aquí, eh He tirado una ulti No, pero sigue, Ari Joder, qué gajo Cuando va mejor que todo el tío Vale, eso sí Ahora tengo el... El mazo El mazo que llega en el guantalete ¿El qué? Perdón Ya, coño Pesada la tía Sí, me cago Espera, tía No, al revés ¿Qué es lo que me ha gastado? Le he gastado la mena Le ponen a un poquito O güey No, pero no No, pero no Lo he gastado No 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 Uy, que pena Pero bueno, no pasa nada chicos Todo el mundo Comete errores ahí al principio Por aquí no es que esta la partida Se gana, ya veréis Ay, coño Cuidadito ahí Ah, hasta la barra Eh, le di Oh, que pena Yo creí que le dabas Que pena No me digo a full ahora Pues le llegas a stunear ahí Además no tenía pared Estaba hecho No Vale, siguen en top, ¿no? O al menos he visto a Harney por ahí Así que solo no estará No, maximizamos la cuida y la E, ¿vale chicos? No, al menos no está farmeando nada Así que mira Vale, ya está, es de mierdas ¿Por qué te comes más? Joder, por ahí Viene esta Es que es solo uno Es eso, vale Vais tirando Qs Y vais jodiendo Vale, ya sabéis que ya soy con la E Salta a los minions Así que Hay que tener cuidado ahí Mira, está el Lee Sin Vale, tira ulti No Lee Sin Cago en la puta Me ha jodido La ulti La pista Joder Puto Lee Sin Vale, buena Sigue Oh, no Joder Uy Se me ha ido Bueno, tampoco me va a hacer mucho ahí Vale Va a tirarla Ahí está Vale, perfecto Muy buena Nada más he hecho bien Señor mío Tengo pena Pero puto Lee Sin Justo tiro la ulti Y digo Mírale Vale De repente Hace la ulti Y sin Me la ha apartado Es un puto Lee Sin Me ha hecho un counter ahí Y todo La verdad es que tenía que haber me ido ya Bueno, sí, no Es que me tengo que pillar la lágrima ya Pero a la par Ya se ha farmeado nada Cerísimo Pero nada Así que No ha sido No está tan mal Tampoco Pidamos la botis Esta partida Se gana Ya veréis Chicos Ostias Vale, Skarner no F Vale, buena Ari Buena Vale, tiro la ulti Si acaso Seguí esa Ir a por él Moverle Que tiro la ulti Y jocre Ah, bueno Le di Bueno, quito una mierda Vale, Skarner no F Vale, le jodí Bastante Me has asustado Me has dicho justo Te hagan todos Y te he visto ahí correteando Y digo Ojalá, ya me viene Me asustas No, pero no me salvo Mira, tienes aquí un cristal Tengo mucho Vale, no está bien Me pongo aquí Por si está ya O me aparece Por las hierbas Que no me veo Vale, está allí Ok, bien Estoy bien Hostia, es la win Estás ahí, ¿no? Sí Intenta hacerse La he tirado justo La al tirarme La Q Si me llega a tirar Su ulti Yo creo que se tiraba Conmigo Conmigo Está aquí Mira, Sofani Pesado Oh, oh, no Madre, tú En el electrocultar Este que tienes No creo que este No No me ha dicho Estaba que ando por ahí Pues no Dios, que lo has mandado Ahora mismo Estoy yendo No Vale, yo sigo cuseando Tampón puedo hacer No voy a romper rápido La torre Lo puedo hacer No me he dicho No 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 activa el guantelete vale bueno tiene un cd pero si me tengo que ir estoy solo aquí y está ya su más ojo no está bien es que me estás robando todas las kills no perdona madre mía no te han escrito que soy más rápida que tú me confundes me refiero por si me aparece alguien la has cagado con la última o qué fío ahora aquí yo aprovecharé para romper es que o sea he tirado un portal de aquí a aquí y justo al salir del portal me ha dado ese Juanis el cabezazo de ese y se ha bogeado el LOL y me he ido para arriba pero para arriba del todo sabe que no se me veía el personaje ni nada hay señor ha sido buenísimo ha sido buenísimo ha sido buenísimo ahhhh ah aquí está aquí así que no muene hasta ahora Dejame que haya demasiado tiempo ya solo y estoy jodido Voy a tirar una ulti aquí Ya se está por ahí Voy a empezar el gaso también Ah, vale, está bien Voy para allá, ¿no? ¡Poño! ¡No! ¡No! Me ha fallado Pues vale No me he quedado una puta de kill, me he quedado Deja de kills, hostias Es que ni una ¡Madre! ¡No, que me he ido! ¡Me cago en la hostia! Me cago en la hostia ¡No! Ahí, dama sobre doble Bien, me he quedado un minion Bien Pues que tonto he estado No, coña, que joder, macho No me queda ni una Que yo voy a siete putas así ¡Porque no le damos kill Con el minuto! ¡Vaya, todo! ¡Qué pinquits! Mira, mira ¡Qué pinquit! joder, en serio, que mierda, no quito nada con la cú si hacéis que no va a quen, si lo puse ah no, mira, esta está aquí, bueno, creo que puedo con él hostia, aguanta un huevo, pues no sé, creo que no hostia, vamos a ver, está aquí, tú pizzeros acá Como se lo ha hecho Ay, Dios mío, por fin Si me acerco me estaba Me cago en la hostia Quita, coño Ah, gel G, toma Ah, pringada Joder, sinceramente me podría haber dejado la kill Coño Toma, buenísimo Me cago en la hostia, en la kill Yo no estuve llorando Uy, me estoy trancando Vale, amigo, ya 2.200, ¿no? Vale, bien Vale, arcángelo Ahora sí me va a ayudar Ahora Entre esto y la hoja del rey Y ya veréis Ahora ya esto es otra cosa Bueno, vale Ya, ya, ya Menos a mí Eso está bien Voy a bot, ¿vale? Tengo ulti He tirado ¡No! 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 Lo que tarda en llegar Tengo culpa de dos Pero me dejas sola Yo estaba yendo Lo que Joder, macho, es que ni un minion ¡Oh! Dios Ni una kill Ni un minion Madre mía Eh, top Top Ni un minion Pues eso, ni un minion Joder Ya que me he quedado Me tengo que quedar Total Coño Que está Arriba Esta Apenas Tengo daño Ya Muy buena Muy buena Vale Que no te dejo a ti Nascido Lo que más Sí Jajajaja Jajaja 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 Vaya tobo Jajaja No se yo si esto ir yo a top es buena idea No, que no, que no digo por eso, digo por ir con vosotros No, que no es por eso, que no, coño, calla, hostia, que pesa, que no digo por eso Me pongo guardecito Y yo que me iba a ir contigo, menos mal que no he entrado Para eso voy contigo, para eso voy No, a ver, tiro, calla, que no se por que te has ido, calla Ya no te ayudo Me traen más fuerte Yo estoy yendo, es lo que tarde Oh Oh, me he quedado una kill Oh my god Me he llevado una kill No me lo creo Oh my god Vale, me tengo que ir a FK, un momento Ahora volvo Vale, ya estoy chicos, sorry Que copia ha vuelto Hostia, han pillado esto Ya, 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 se paró verlo, Nico Me he quedado otra kill No me lo creo Bueno, bueno, bueno Dos kills seguidas Bueno, bueno Vale, buenísima Vale, buenísima Vale, le hemos robado jungla, 1800, ya me piro a base, no está mala la cosa. Sí que es verdad que con el equipo que tienen, la de recordatorio, letal es la hostia, y a otra mejor, sí. Esto, creí que era de penetración de armadura, voy a pillar mejor penetración de armadura, pensad que son muchos tanques, este, este, luego está junto a un poquillo también, me van a ir muy bien, y además un personaje que es muy pocador como real, mejor aún. La otra es para joder curaciones y eso, le jodo mucho con eso a Yasuo, ya sí, sí, lo sé, lo he visto, lo he visto, se acojona. Tavis te ha dicho, hostia, la roba kills. Ya no te ayudo más, por ejemplo. Madre tú, el matajas, joder. Venga, ya que se me ha matado. Madre. No, fuera, fuera. No me fío, digo, no sé por qué el letal será fin también, no vaya a ser. Voy a... Usar esto. Claramente, él, claramente. Ese minión es mío. Y este. Vale, le damos la W a todos los aliados que podamos, porque le damos así velocidad de ataque también, para que no lo sepan. Joder, la torre, coño. Vale, tengo la E, tengo la E, tengo la E, tengo la E. Joder, el... ¡Dios! ¡Madre! Madre, que cc, me han tirado todo. Es que digo, como he hecho la E y me pongo aquí detrás de la pared, se la hago. Me pongo aquí a tirar kills. Estoy lleno, ¿no? Qué pena, qué pena. No, falló, falló el corazón. Ari, creo. Puta la... Pero bueno, no pasa nada, chicos. Nos pillamos esto. Hostia, vale. Hasta luego. Sí, se te ha ido un poco la pinza ahí, eh. ¡Lol! ¡Corre! Vale, buena. ¡Retirada! ¡Mete con los pingüinos! Mira cómo corren los pingüinos, eh. Mola, mazo. ¡Vais a morir! ¡Adiós, pingüinos! No, no vamos a poder correr. Cien años inmovilizado, si ya ves, ¿eh? Me quedé ahí, macho. Joder, me han tirado todo, eh. Madre, creo que me han tirado dos ultis. La ulti es Karni. Creo que luego me tiré ese seponio, la ulti. Creo. No estoy seguro. Me ha tirado la ulti. ¡Chuu! Me siento, cuidado. ¡Pan, pan, 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 pan! Toma. ¿Otra ulti tiene, tío? ¡Y ahora este! ¡Pero macho! ¡Venga, déjadme en paz! ¡Coño! Que sí, que ha salido Ward. Porque mira, tres por uno. Pero joder, macho. ¡Joder! ¡Madre! Y te prometo que creí que le había dado a Serafín. Lo único que creo que aquí me silenció Malzahar con la Q. Porque le di al uno y dije, ya me la ha puesto y no. Yo creo que ha sido eso, el silencio de Malzahar. Y sí, os prometo que darle ahora. ¡Qué putada! ¡Madre mía! ¡Qué CC! Podría quitarme el quita stuns este, pero ¿pa' qué? Porque me voy a quitar uno y me van a echar otro. Así que mejor me como yo todos y ahora ya está. Y aprovecháis ahí. ¡Madre! ¡Joder! ¡Corre, gordo! ¡No! ¡No! ¡No me han dado un like! ¡Ping! ¡Pam! 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 ¡Hay que romper esto! Lo que podemos hacer es pulsar a full mid y todo y bot y eso. Y entonces rápidamente ir a varón o similar. ¡Pero madre mía! ¡Qué DCC! ¡Joder! ¡Van a pillar a Ari! ¡Bien! Prefiero que vayan por Ari antes que por mí, coño. ¡Joder! Yo quiero jugar también. ¡Quiero jugar! ¡Oh! ¡Es un flash! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué hacéis! ¡Madre! ¿Ves ese el silencio y el malcata? ¡Me jode! ¡No! ¡Ya aprovecháis tu cana! ¡Tu tacita de café! ¡Coño, coño, coño, coño! ¡Madre! ¡Tú, madre! ¡Pero cuánto esqueleto! ¡Ay! ¡He tirado mal la ultima! ¡Le he tirado mal! ¡Se me ha ido el dedito! ¡Madre! ¿Qué dios te han mandado ahí? ¡Pero déjame gordito, cabrón! ¡No, porque me servía para darle! ¡Ostras! La verdad es que sí te le doy. ¡Bien mío! ¡Para el dragón! ¿Podríamos ir si no? Sí, yo tengo una mierda de estas, pero... ¿Ves? ¿Qué voy a decir? ¿Podríamos ir a...? ¡Gracias, varón! ¡Yo te ayudo! ¡For you! Vale, hemos matado uno. Al menos. Pero joder. Vale, el manzajar va al varón, ¿eh? ¡Eh! ¡Ida por ella! ¡Vamos! ¡Vale, vamos! ¡Venga, injusto! ¡Tío, qué puta mala suerte! ¡Ijusto que usa la W cuando yo tiro la ultima! ¡Me cago en la puta! ¡Madre, qué mala suerte! ¡Chicos! Yo me voy a meter más para allá. Por si viene... ¡Uy! La Q se me ha ido un poquitín. ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Abra! Voy a mid. ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cabrones! ¡Joder! Lo que mete el manzajar es bestial, ¿eh? ¡Madre! ¡Niabo! Eso sí, cuidado con pelear ahora que tienen el dragón, ¿eh? Uno no, pero... Bueno, dos ya, ¿no? Sí, irá a top. ¡Ay, coño! ¡Un mosquito! ¡Qué una, puto! Ah, pensaba que si te pensabas que te voy a mover el puente. No, no, un mosquito. Me está jodiendo. Lleva yo un rato. ¡Coño! Me hace counter. Va con el equipo enemigo. Voy a pusea... Buah, es que no sé. Vale, voy a pusear esto. Proba, eh. Dejé muchísima oleada de minions. Puedo aprovechar. Vale, buenísima. No, vale, no tanto. No, he tirado la ulti. Y no va a hacer nada. Estoy yendo... Tampoco iba a hacer yo mucho ahí, eh. Y no iba a hacer una mierda. Yo creo que tendría que haber seguido puseando. He intentado ir a ayudar... Por vosotros. Bueno, mira, mate a uno. ¡Corre, corre! Joder, dejadme, cabrones. No me fío. No me fío. Digo, gata más por culo. Tiro genial por si la mojas. Vale, tengo que aprovecharse. Vale, es que... Uff, es que no sé. ¿Pero intención? Joder. Vale, voy pa' allá. Tenía serafín. La verdad es que no sé por qué coño uso a Geal. Tenía serafín, se mal yo. Cha, 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 cha... No, voy a... Aquí ya está. Tampoco. Al menos aseguramos algo. Y ya está. Y si esperamos aquí... Aparecerá... ¿Se meterá ya su por aquí ahora? Algo me dice que sí. Tengo pinca, además, no tiene igual. Vale. Vale, vamos a poner directamente a un juego. ¡Chuu! ¡Eh! ¡No vale! ¡Cabrón! ¡Ja, ja, 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 ja! Joder, no me lo esperaba. Creí que ya con eso moría. Vale, vienen todos. Hasta luego. ¡Ah, vale! Estáis allí. Vale, vale, vale. Sigo, sigo. Pues es que yo creo que está por ahí... Y ahora... Es que no me hacía un puto pelo. No había antes... ¿Ves? Mirad, me cago en la puta. ¡Ten... Más... ¡Ten... Más... Madre, tú! Joder. Ya, pues ya. Sigamos. Vale, buena, chicos. Yo sigo, ¿eh? Oh, a la mera varón, que pena Pero bueno esta vez ¡Hostia! ¡No! ¡Quita! ¡Oh! ¡Qué! ¡Madre! ¿Que me matan? ¡Dios! ¡Joder! Yo sigo Sin miedo ¡Hostia! Ahora sí que tengo miedo ¡Corre, corre, corre! ¡Que vienen! Me ha tirado la ulti Y no le he dado, vale ¡Con la cuchi! ¡Bien! Eh, las rocas que me han hecho, ¿por qué? ¡No, no, no! ¡Me ha dado! ¡No! ¡Lol! ¡Fail mío! ¡No! ¡Qué fail! Creí que no llegaba, tío ¡Lol! ¡Lol! ¡Esa pared! ¡Lol! ¡Esa pared! ¡Me ha encantado! Buena, buena ¡Qué putada! ¡Yo creí que no me daba, tío! ¡Madre! ¡Joder! ¡Me cago en mis muertos! Voy a tener que pillar Mmm... Es que la fuerza de... No, esta ya no ¡Tuturututurum! Es que el Yasuo me jode mucho cuando el escudito quiere Al menos tengo el ángel ahora ¡Vamos! ¡Cómo se le dice a Fior ahí en bot! Pero que mierda, yo creí que no llegaba El tornado ese Que mierda Tengo que romper a Boninib Que están los dos abiertos Oye, con que rompamos solo uno ya Ganamos una de ventaja bestial Cuidado, que van para allá Cuidado, Iros, Iros, Iros Ah, buena está, Ari Oh, te la hizo Chicos, mirad Miradme Que no puedo, joder Que estoy defendiendo, tío Ay, Dios, he tirado la ulti Aquí, pero No Vale, voy para allá, pero vamos No voy a poder hacer una mierda Uy, se me fue la pinza Buename, buename No, yo no puedo hacer nada Te lo llevé Pues más favorito, eso es la verdad Eh, top, top, top Es que no sé por qué habéis entrado No, a mí no Hostia, casi me pillé con la ulti Y no sé por qué coño Y me matan Por no tener a puta torre Me cago en la hostia Joder Ay, Dios Esto va a ser balón Pero vamos Cago en la puta Vale, la poesía en ángel Puta madre Vale, le he quitado la pasiva Dios, que encima tiene el modelo ese Tenemos que romper Tenemos que romper Tenemos que matarlo Yo sí Me la trae Justo me da Vale, dragon, dragon, dragon Dragon, dragon Dragoncito Yo no puedo ir O hacemos Bueno Es que estaría bien el dragon, sí No, le doy No, le doy Por favor Vale, mate a Fiora O no No, no me Joder Me gané de aquí Elvising se ha venido Ha dicho Mira, pasen todos vosotros Hijos de puta Mira, ahí está Tenemos que conseguir Va, intentad matar a ese Yo voy a aprovechar Y voy a no hacer nada No, vale Voy a baser No, vamos Vamos a bajar Ticando a lo que Eh, coño Cómpratela Puta, hostia ¿Dónde está mi verdad? ¿Ves? ¿Sólo se puede tener una? Ahora No, ¿ves? ¿Ves, coño? Ah, no Sí, pues solo Solo una No, no jodas Sí, vamos Esto es a Varun, Varun, Varun Irle dando Darle ya Mira, esta partida Hay que ganarla Adiós Sí o sí Tengo miedo para Partidaza, ¿eh? Tiene una puta mierda Para mí es real Pero por lo demás Vale, Luis Vale, bien, bien Eh, mira, Fiora Buena Es que si pilláis ahora uno Vale, buenísima Ya está Perfecto Buenísima No ¿Dónde va el leer? Joder, Lee Sin Bueno, menos mal que tiene Ángel Pero se nos ha motivado aquí Que flipa, ¿eh? El chaval Toma, Ajeal Os he tirado Ajeal Os salvé la vida Pues se ha abandonado un poco Ay, no lo mato Qué mierda Las tácticas Joder de puta Ya está Ahora inibis 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 Que quiere venir alguien Coñones, hazme Vale Sí, lo rompemos Bueno Muy buena Vámonos Corre Pues claro Soy yo No he podido meterme No he podido meterme Pero Creí que me daba tiempo de sobra Coño Cago en la puta Joder Le he dado y digo Uy, pa Y me pillo la ulti Cago en la ulti Joder Yo creí que me daba tiempo de sobra Cago en la puta Cago en la puta Joder Joder Cago en la hostia Jajaja Jajaja Es pena mierda Jajaja Me estoy yendo y de repente Que no puedo meter Jajaja Jajaja Pero te lo puchare Jajaja Encima me ha tirado Y a Omar Zajar También la ulti Y digo Joder macho Iba a morir igual Y aún así Jajito Planeta de puta madre Pero No, no, no Tigo que no Pero digo Mi madre Pero ya voy a morir Y voy a armar a tapar Pa a Welti También digo Ya sí que sí Ya, te aseguro Welti No, no Toda la bot Si, pero espérate No vayas tú sola O se va alguien del equipo O no renta Hostia Estoy yendo a bot Estoy yendo No, no Que estaba yendo O si entra Ten cuidado Porque si Sin tu Q En team fight Estamos jodidos Tú crees que vendrá Eh, mira No Se va a vaquear Mira Ah, pues no No Voy Vamos tirando mierda ¿No? Eh, vale Joder Con tanto salto Y tan Tener a cero No, sí Que no Vete rápido Vete a mid Vete a mid Vete a mid Vete a mid Tú vete Ah, bueno Mira Terminamos ya Todos a mid A bot Todos a mid No, no A mid A mid A mid A mid A mid Ay, qué maja Le esconde No lo sé Increíble Buenas Soy Me he puesto Serapim Y victoria Qué partida Eh, por favor Bueno, bueno Bueno Qué partida No hay miedo Dios La verdad es que sí Ha estado muy bien La partida, chicos Está bastante bien Así que ya sabéis, chicos Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja De comentarios Qué os ha parecido Y hasta el siguiente